Un día cuando mi madre estaba dormida, aproveché el bug para salir en la madrugada sin que se diera cuenta. Salía de mi casa a caminar un rato, de ahí está cerca de un callejón que nunca fui en la calle donde vivo. En ese callejón me encontré a un tipo muy raro que se quería meter a la casa de alguien, le arrojé tres piedras en su cara de ahí vi que tenía una navaja y parecía que me quería matar. Tuve que largarme de él a toda madre para escapar de él tiré una caja de botellas de cerveza para bloquearle el camino y aproveché a escapar y de ahí ya lo perdí y logré llegar a mi casa, cerrando con llaves el portón de mi casa y la puerta. Yo tengo dos historias. La primera ocurrió cuando era pequeño, desperté en medio de la noche para ir al baño, me levante a ir, cuando salí del baño apague la luz para ir a mi cuarto, estaba algo oscuro, en eso que caminaba escuche un galope de un caballo en el patio de mi casa me dio tanto miedo que apresuré el paso y llegué a acostarme y me cubrí, en eso escucho cada vez más cerca los pasos del caballo pero lo más terrorífico estaba por pasar, ya que cuando me di la vuelta a mirar las cortinas, la luz de de la calle se tapó por una sombra de algo con forma humana alta pasando lentamente y desapareció y es acá donde se conecta la, segunda historia, 14 años después me fui a dormir tranquilamente como todas las noches, pero no sabía lo que me esperaba eran las 2, 40 de la mañana, cuando de la nada me desperté pero no podía moverme ni hablar, solo mis pensamientos rondaban en mi cabeza hasta que razoné y deduje que me estaba pasando la parálisis del sueño y me lado derecho en lugar de ver la pared o la puerta de mi cuarto vi una sombra, no se movía no podía girar mi cabeza solo, le veía los pies hasta el torso me llene de miedo aunque sabía que eso no podía ser real abrí y seré mis ojos varias veces hasta que eso desapareció tal vez esa entidad era lo que de hace una década atrás rondó por mi casa y decidió derme una visita. Extra, les contaré otras dos mini historias. Una vez fui a un parque ecológico donde hay una historia en la que aparecen un tipo de duendes por la zona, ese día me fui a una pequeña biblioteca y unos niños pasaron corriendo asustados y yo pensé que estaban jugando y no les di importancia cuando en eso veo algo pequeño pasar corriendo me asuste y regresé a la entrada del parque. Segunda mini historia. Un día fui a un pueblo que me queda a 5 kilómetros de mi casa, ese pueblo es fantasma ya que está abandonado desde hace 30 años pero se puede visitar por la gente o turistas la cuestión es que invitamos a unos familiares que nos visitaban, lo que pasó en ese lugar fue que en la plaza en la iglesia hay pentagramas y en una de las casas que visitamos se le cerró una puerta de la nada, ese lugar fue abandonado pero hay muchas historias de ello, una es por las brujas y las cetas satánicas, otra es por un asesinato en la fiesta del pueblo ya que en donde se celebraban las fiestas hay huecos de bala y la más común que cuando la industria se expandió, los habitantes se fueron yendo poco a poco por el trabajo en la ciudad prácticamente esto pasó antes del día de los reyes magos y estaba más pequeño en ese entonces, no podía dormir de la emoción hasta que me desperté y me pareció ver a dos personas, lucían de un traje de payaso con cascabeles y tenían máscaras de diablo cojuelo, un tipo de máscara que se usaban en las festividades de carnaval en mi país y me causaban mucho miedo en ese entonces, se veían blanco y negro por la oscuridad y caminaban sigilosamente y al levantarme ellos presenciaron que los vi de inmediato, entraron a mi closet me asusté pero al no darle importancia me fui a dormir, al siguiente día ya era día de los reyes magos y cuando me levanté lo primero que hice es revisar el closet y no había nada, luego le pregunté a mi familia si ellos se disfrazaron o si alguien entró a la habitación pero me dijeron que no, a una olvidosa experiencia Yo estaba con mi familia en mi casa, eran como las 3 de la tarde cuando se nos fue la luz y habían dicho que volvería al día siguiente y pues llegó la noche, mi teléfono ya no tenía casi batería y mi familia salió porque iban a traer agua porque nos la cortaron y ahí voy de valiente a decirles que me quedaba solo, pasaron como 6 minutos y ya me estaba quedando dormido y pues en eso alguien toco mi puerta, fui a abrir y no era nadie así que medio molesto regresé a mi cama, después de 3 minutos vuelven a tocar mi puerta y ahí voy de tonto a abrir e igual no era nadie, ahí ya me enoje en serio, regrese y a los 4 minutos, vuelven a tocar y pues ya no fui a abrir y pues seguían tocando, hasta que en lugar de tocar, comenzaron a golpear con fuerza la puerta y yo ya bien asustado, fui con mi celular. Ya estaba apagado porque la pila se acabó estaba totalmente a oscuras y en eso lo escuche, la puerta se comenzó a abrir poco a poco, al parecer olvide ponerle candado y alguien entró a mi casa, solo me quedaba encerrarme en mi cuarto, y ponerme debajo de las sábanas, y pues oía pasos, como si una mujer con tacones estuviera en mi casa, no oía voces, solo sus pasos que sonaban por el eco que había en mi casa, y solo de reojo por debajo de la puerta, vi un vestido blanco, solo esperaba que mis padres y hermanos llegaran, ya cuando acorre me quede dormido, y al despertar lo primero que hice fue salir y ver si algo pasó, mis papás dormían, y yo revise toda la casa, pero no había nada, mis papás me dijeron que me encontraron dormido con mis sábanas encima, les dije lo que pasó, y no me creen, y no lo hacen a día de hoy, pero aunque se oiga fantasioso, en verdad me pasó.